¡Suscríbete al canal! Y para las personas que esperaran su estreno en latino, también jare una serie de vídeos en donde hablaré muchas de las teorías, datos y curiosidades que he notado en estos episodios. Relájate y ponte atento, porque esto no te lo querrás perder. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y es aquí en donde ambas se dan cuenta del plan de Eclipsa. Y trata de liberarlo para algo que todavía no sé el motivo, pero es un hecho que no para el bien de los demás, sino sólo para el bien de ella. Luego de eso todos van a una pequeña cena en donde Star cree que Eclipsa y su madre Moon se llevan bien pero al contrario, en un momento ella se despide de Eclipsa y sale del castillo junto con River y luego sale Star a preguntarle por qué salió. Y luego ella le contesta que no confía en Eclipsa y fue por esa la razón que salió de ahí. En el siguiente episodio titulado, traje de baño, vemos que Star intenta comenzar a revivir la foto del que les hable en el vídeo pasado en la que ella cree que este el futuro al tener a su madre considera que está fuera de peligro e intenta tomar de una vez por todas la foto. En eso están cuando llega Eclipsa a pedirle ayuda a Star sobre un hechizo que hizo con Rombulus para intentar descristalizar a Globgor. Esto lo hizo después de tener una pequeña discusión con él para intentar convencerlo de que lo descristalizara. Cuando ocurre esto llama a Star para que vaya a ayudarla a resolver ese problema, después de supuestamente resolverlo, Eclipsa cambia de cuerpo con Rombulus, esto para descristalizar más rápido a Globgor. Pero cuando Star le dice que ella confió en Eclipsa y que no creyera que pudo llegar a hacer eso, ella recapacita y regresa a su cuerpo y todo a la normalidad, luego de eso vemos una pequeña escena en donde Marco y Tom siguen preparando la piscina para tomarse la foto, la cual dejan abandonado al finalizar el episodio. En el siguiente episodio podemos ver en el principio de el que llega una criatura al castillo en donde se encuentra a Star y Marco con un mensaje para él, el mensaje es que cuando él estuvo en la dimensión de Jicapú el robo una espada que pertenecía a unos fantasmas a la cual detenía a un monstruo que los aterrorizaba, y estos al no poder recuperar su espada secuestran al ciclo dragón de Marco con tal de que él vaya a rescatarlo y devolver la espada y así es como lo hace. Cuando él llega salva a su ciclo dragón y combate a los fantasmas sin devolver la espada y sale corriendo de ahí junto con Star y una vieja amiga. Cuando ellos están cenando en una parte desértica se enteran que el monstruo que aterroriza a los fantasmas los está atacando, así que salen corriendo hacia allá en donde después de combatirlo logran derrotarlo y devolver la espada a su lugar. ¿Qué es el monstruo y por qué se encontraba ahí es una gran interrogante que te hablaré en un video aparte. Ahora pasamos con el último episodio estrenado el domingo pasado titulado, Fiebre del Lago. En este episodio pudimos ver un poco sobre la relación entre Tom y estar mostrándonos todo lo que ha pasado con él y su familia desde que ella terminó con él. El episodio comienza con Tom surfeando junto con Star y luego de unos minutos Star tiene que irse por motivo que tiene que ir a una cena con los días. Pero lo que la detiene en ese momento es una tormenta provocada por la reina del lugar y madre de Tom, esto porque en base a los sentimientos de ella, así es el sistema climático en ese lugar. Entonces ella al sentirse enojada que Star vaya a cenar con Marco y deje a Tom o la pone de mal humos provocando esta tormenta. Cuando todos entran a la casa que se encuentra a la orilla del lago, Tom le dice que juegue un pequeño juego mientras que su madre prepara unos bocadillos. Star con la idea de ablandar la situación va con ella a intentar ayudarla en donde solo le provoca más enojo. Después un poco más avanzado el episodio juntos se ponen a ver unas fotos familiares en donde se puede ver a Star y Tom juntos desde hace ya bastante tiempo. En una pequeña escena se pueden ver unas fotos en donde se ve a Tom fabricando el carruaje en el que pretendía llevar a Star al baile de la luna roja, esto ya todos lo sabemos que lo hizo con la intención de que sus almas quedarán unidas por toda la eternidad, algo bastante extremo en mi opinión. Luego de ver esas fotos pasan a una escena en donde Tom le confiesa a Star que ya sabía sobre el beso que había tenido con Marco a lo que ella le responde, que si lo sabía porque no le había dicho nada y se lo había mantenido en secreto a él y a su familia, Tom al escuchar esto le dice que solo esperaba a ver si ella se lo decía o también se lo mantendría en secreto a él y a su familia. El episodio finaliza con Tom siendo salvado por Star después de que unas olas del lago se lo llevarán hacia el fondo y que también Star se da cuenta sobre el sistema climático del lugar y en base a que funciona, cancelando la escena que tenía con Marco y su familia y quedándose más tiempo con Tom. En mi opinión este fue un episodio bastante importante ya que este será una parte fundamental del episodio en donde se nos hable sobre la relación entre Star y Marco la cual esperamos ansiosamente. Déjame un like si el video te ha gustado y tu comentario acerca de lo que piensas sobre este video y te recomiendo que si ya estás suscrito y viste este video desactiva y vuelve a activar la campanita de notificaciones porque al parecer alguien rompió algo en YouTube y no están llegando las notificaciones así que ya lo sabes. Y recuerda, este es nuestro Universo X. Hasta la próxima. Cl sangada de Mario ¿Qué? Y no viste decir nada? Oh, no. I know it wasn't on purpose. It was an unusual situation. You know, with the weird photo booth guy and all. But you told your mom and you didn't tell me. You're not supposed to be angry. I am. If I had kissed Marco, wouldn't you want me to tell you? Well, I don't know. Yeah, yeah, I guess. But you didn't tell me. Gracias por ver el video.